Hola, soy Jaquita y este saludo enorme para toda la gente de Cumbia CL, el sitio oficial de la cumbia chilena y para toda la gente de Chile, le mando todo mi cariño, muchísimas gracias por todo el apoyo y por todas las cosas lindas que me escriben en internet. Te dejo temita nueva de la mano del Adri Music y Music Producciones, nuestra nueva oficina de ventas, Jaquita Marito 3 en Music Producciones, y dice así, hagamos el amor. Yo quiero que me ames, yo quiero que hagamos el amor, tú y yo y que la luna sea testigo mi amor. Sí, sí, la cumbia las pibas con Jaquita, dale.